El video único, Francis Peluquería Las mujeres son el consuelo del sombre El que pueda alguna de ellas conquistar La mujer es una flor Que solo va aliado, aliado el perfumar Las mujeres son el consuelo del sombre El que pueda alguna de ellas conquistar La mujer es una flor Que solo va aliado, aliado el perfumar ¡Echalo, Manolo! La muchacha mía es el que tiene roma La muchacha mía es el que tiene roma Ay, pero se me ha puesto La cosa es bromona Ay, pero se me ha puesto La cosa es bromona Bueno, Eduardo Las mujeres son como digo yo Las mujeres son como digo yo Ay, aunque estén queriendo Diciendo que no Ay, aunque estén queriendo Diciendo que no Ay, que diciendo que no Aunque estén queriendo Como la mía Como la mía Los chivos, hermano Ay, hombre Sí, Romeo Música Música ¡Se vuela amarillo! Bueno, legal ¡Aportadores! ¡Fuera amarillo! ¡Fuera amarillo! La llamada, chorilón Salió la llamada ¡Eco, Betay! ¡Ay, Gigi! ¡Y Gigi! ¡Y Gigi! Oye, legal Ya se te olvidó Oye, legal Ya se te olvidó Ay, que ese hombre es tuyo Siempre sigo yo Ay, que ese hombre es tuyo Siempre sigo yo Ay, que ese hombre es tuyo Tú lo sabes, mami Tú lo sabes, mami ¿Quiérale? Ale Pero hay que bajo, mami Y Manuel Bueno, Gabriel Bueno, Gabriel Buenas noches, mami Merengue rompe taco Gracias, gracias El intento de aplauso que hubo ahí, gracias Saludos para Gerald y Geraldito Para ellos, Gerald y Geraldito Saludos para ustedes Hasta Geraldito